Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar como dibujar un panda rojo Lo primero que vamos a trazar es un círculo Después lo que haremos es del lado derecho de este círculo vamos a trazar una pequeña línea en diagonal O algo más parecido a un rectángulo, algo similar a un rectángulo Después dibujaremos esa pequeña línea recta hacia la izquierda y vamos a trazar otro pequeño rectángulo O podría ser una letra U cuadrada Después del lado izquierdo del círculo vamos a dibujar esta curva que se una con la parte baja de los rectángulos que trazamos Después en la parte izquierda de esta curva, en la parte de abajo lo que vamos a hacer es trazar esta forma Estas líneas curvas hacia la izquierda para dibujar su cola Después dibujaremos un óvalo en la parte de abajo, otro óvalo Vamos a procurar que la parte baja de cada uno de estos óvalos queden a la misma altura Al menos estos dos del lado izquierdo, el lado derecho queda un poquito más arriba Después dibujaremos esta pequeña curva para trazar lo que sería parte de su pata trasera Dibujamos esa pequeña línea recta que una hacia arriba y después hacia la izquierda con la cola Aquí vamos a dibujar una línea diagonal Remarcamos los trazos que habíamos hecho Vamos a agregarles un poquito de curva Continuamos remarcando, les digo estos trazos Hago un poquito más ancha la parte derecha Hago un poquito más larga su cola hacia el lado izquierdo Si se alcanza a notar un poquito unos trazos en la cabeza o en el círculo Fue porque hice una cara pero no me gustó, estaba girando hacia la izquierda Lo que voy a hacer es dibujarlo de frente Entonces trazo una línea a la mitad del círculo Después dibujo otra línea de manera horizontal por encima de la mitad Está más arriba, dense cuenta Sobre esta línea horizontal vamos a dibujar dos pequeños círculos para marcar sus ojos Procurando que nos queden a la misma distancia A estos círculos le vamos a agregar esa pequeña línea triangular del lado izquierdo y del lado derecho ¿Ya vieron? Es un pequeño triangulito Y vamos a aplanar un poquito la parte de arriba Vamos a continuar conservando la curva de abajo Y aplanamos, como les decía, la parte de arriba Un poquito Dibujaremos esta pequeña curva Que es parte de los cambios de color que tiene en su cabeza Agregamos estas otras pequeñas líneas en la parte central de la cara Hagamos una pequeña curva Dibujaremos un círculo para marcar en donde quedaría su nariz Agregamos esas pequeñas esquinas del lado izquierdo y del lado derecho Afilamos un poquito la parte central Le agregamos estas pequeñas formas curvas al centro O en la parte baja de la nariz Agregamos una pequeña línea Y estas pequeñas curvas hacia la izquierda y hacia la derecha Voy a agregar estos pequeños trazos Este trazo primero del lado derecho Un poquito más grande en la parte de abajo Agrego otra pequeña curva Procurando que me quede igual a la del lado derecho Voy a agregar estas pequeñas marcas Porque vamos a cambiarle de color Van a ser los dibujos que tiene en su cara Son como antifaz De color blanco y rojo Agregamos estas pequeñas formas triangulares A los extremos de la cabeza Del lado izquierdo Del lado derecho Parte de su pelaje De lo peludo en su cara Después lo que vamos a hacer es trazar Un triángulo para su oreja Del lado izquierdo Pero lo vamos a modificar un poquito Lo vamos a hacer un poquito más ancho En la parte de arriba Y le vamos a agregar una pequeña curva Del lado derecho Trazo una pequeña línea para guiarme Y voy a dibujar igual otro triángulo Pero ahora del lado derecho Vamos a agregar Esa misma curva Pero ahora Del lado izquierdo del triángulo Agregamos unos pequeños trazos Para definir el interior de su oreja O la parte más oscura en su oreja Agregamos otra pequeña mancha A estas rayas del lado izquierdo Y ahora del lado derecho Procurando que me queden muy parecidas Les digo es como si tuviera una máscara Un antifaz este oso Este panda Agrega unas pequeñas líneas Para que no se me olvide Que en esta parte debe de verse peludito Igual en esta parte De sus patitas Para sus deditos Le vamos a agregar Estas líneas curvas Ahora en la patita De adelante Las dos pequeñas curvas Y lo mismo en la pata Que está al frente O del lado derecho Otras pequeñas curvas De esta manera Tenemos el boceto De nuestro panda Lo que sigue es comenzar A borrar la línea Para limpiar los trazos Y colorear Para el coloreado Lo primero que voy a utilizar Es un color rojo Lo voy a agregar En cualquier dirección Lo importante de este coloreado O de este primer paso Es agregarle color En todo Su pelaje rojo Vamos a respetar Esos huequitos blancos En la cara ¿Vale? Ese antifaz Lo vamos a agregar De manera suave Por ejemplo En este caso Me equivoqué Entonces borro El color rojo Porque en las orejas No lleva color rojo Sino es un tono claro Un tono blanco Después voy a agregar El color naranja Este color naranja Ya lo voy a comenzar a agregar Trazando pequeñas líneas Como si estuviera peinando La cabeza En este caso De mi panda Voy a hacer las líneas En la dirección En la que quiero que queden Sus pelitos Sus cabellos Sus pelos Entonces hago pequeñas líneas Hacia arriba Ya vieron Del centro Hacia la izquierda Y hacia la derecha Con una intensidad media No es ni tan fuerte Ni tan clarito Como el color rojo Continúo agregando Estas líneas Este delineado Ahora Hacia la Izquierda Haciendo pequeños trazos Les digo Estamos agregando el color Con una intensidad media Se nota más que el rojo Pero no le estamos Imprimiendo Tanta fuerza Ahora voy a tomar Un color Café Con este mismo café Voy a continuar Trazando esas pequeñas líneas Pero en partes En donde quiero Que se vea más oscuro Por ejemplo En la parte central De sus oídos Y en el contorno De sus ojos Lo vamos a agregar Con intensidad Después En la parte de abajo Del ojo En su párpado Lo vamos a agregar Suavemente Vamos a continuar Agregando el color Como si estuviéramos Peinando A nuestro panda Vamos a trazar Las líneas Por ejemplo Aquí Ven que hago Las líneas Hacia la derecha Pequeñas líneas Hacia la derecha Con un poco De intensidad ¿Por qué intensidad? Porque en esta parte Inferior de la cara Hay más oscuridad Hay más sombra Afilo mi color Y ahora Le agrego Estas líneas Este peinado Por así decirlo El lado izquierdo De la cabeza En esta parte central De la pata trasera También le voy a agregar Estas líneas Con un poquito De intensidad Y lo mismo En la parte De en medio Por así decirlo Del cuerpo Con fuerza Con un poco de fuerza Y después Con suavidad En la parte de arriba Haciendo los mismos trazos O el mismo peinado En la misma dirección Sería en este caso De manera Diagonal Hacia abajo Y hacia arriba Pequeñas líneas En diagonal Ahora paso De nuevo El color naranja Para mezclarlo Con ese color café Le agrego Un poco de rojo También Vuelvo a tomar El café Lo voy a estar Intercalando Para que se vayan Mezclando Los tres colores En esta parte De la cola Lo voy a agregar Suavemente Para ir oscureciendo Poco a poco Esta parte inferior Me vieron Paso varias veces En repetidas ocasiones El color Les digo Lo seguimos Peinando Seguimos haciendo Los trazos En la dirección En la que quiero Que quede su pelaje Ahora voy a tomar Un café oscuro Lo que voy a hacer Es agregarlo En esta patita Junto con el café Café Normal No el oscuro En esta parte central De las patitas O la parte De en medio De las patas Delanteras Aquí me pasé Le borro con la goma Vuelvo a trazar Les digo Ahora en este caso Hice las líneas De manera vertical De arriba Hacia abajo Porque sigo Peinando a mi panda Ahora agrego Ahora agrego El café oscuro Con intensidad Suave Muy suavemente En toda esta área Del cuerpo Pues este panda Tiene el pelaje Más oscuro En la parte de abajo Lo que sería Su espalda Es donde se nota El color más Rojizo Más naranja Entonces continuamos Primero agregando Suavemente El color café oscuro Más que nada Este paso O este coloreado Para definir En donde va a ir De otro color Su pelaje Posteriormente Lo vamos a ir agregando Con mayor fuerza Por ejemplo Aquí En donde flexiona Su patita Ya lo agregamos Con fuerza Un poquito de fuerza Fuerza media Continuamos Agregándole Las líneas Peinando A nuestro oso A nuestro panda A nuestro panda rojo Continuamos Agregando Este color Café oscuro Con suavidad Lo estamos mezclando Ahora con los otros tonos Que habíamos agregado Primero Para que tenga Una que otra Sombra De este color Continuamos Agregando Estas líneas Les digo Es como si Lo estuviéramos Peinando Ahora voy a Tomar El color Granate Y lo voy a agregar En esta parte Del lomo En la parte De arriba En donde les mencioné Que si queda Un poquito Más rojizo Su pelaje Entonces Vamos a ir Trazando Pequeñas líneas En la dirección De su pelaje Ya vieron Conforme fui Subiendo El color Las líneas Se van Tomando La dirección Como si estuviera Dibujando Un reloj En el caso De su cola Hago pequeñas líneas Alrededor Delineando Su cola Lo mismo En esta parte De su cuerpo Hacemos Pequeñas líneas Con intensidad Media Vamos agregando El granate Igual Lo vamos a agregar Un poquito En su cara En la parte De abajo Con suavidad En el cuerpo Esta área Para mezclarlo Con el tono Más oscuro La parte De abajo De su cola También lo vamos A ir agregando Haciendo Pequeños trazos Ya vieron Que en este caso Las líneas Van En la dirección De la cola El contorno De la cola Lo mismo En su patita Después Vamos a tomar El color Naranja Usamos Al principio Bueno Segundo color Lo vamos a agregar Con intensidad Media Aún no lo estamos Agregando Con fuerza Ahorita le vamos A colocar Otro color Con mayor intensidad Para mezclar Todos los que Agregamos Anteriormente Les digo En este caso Continuamos Haciendo El recorrido Del color De izquierda A derecha Como si estuviéramos Peinando A nuestro panda Tomo el café Y lo agrego Con intensidad En esta parte De su patita La pata trasera Y se flexiona Lo mezclo Con el naranja Por ejemplo En esta área Baja De su pata Y ahí le vamos A oscurecer Un poquito más Continuamos Agregando El naranja Con un poco De intensidad Intensidad Media Les digo Intercalo El uso De los colores Aquí agregué Café Y café oscuro Para agregarle Un poquito De mayor sombra En esta parte De su espalda Se une Se une Con la cola Agregamos Estas pequeñas Líneas Con el café Oscuro Todo el contorno De su colita Después Después de esas pequeñas Líneas Con intensidad Media Con el color Café oscuro Le vamos a agregar Ahora Naranja Igual Con intensidad Media Por ejemplo En el área Que está más En el delineado De la cola Agregamos Con un poquito De mayor Intensidad En esta parte Media Del cuerpo Por así decirlo Lo agregamos Con intensidad Igual Media Este color Naranja Perdón Igual en esta parte Delantera De las patas Agregamos Con un poco De mayor Fuerza Ahora tomo El café Y lo voy a agregar Trazando líneas Les digo Como si lo siguiéramos Peinando Después tomo Este color Negro Es café oscuro Perdón Y lo agrego En esta parte Trasera De su patita Voy a sacarle Punta A este color Café Ya le agregué Con Ya le saqué Punta Perdón Lo que hago Ahora es Delinear Su patita Las tres Curvitas Que habíamos Hecho Y voy a Comenzar A agregarlo Con mayor Fuerza Les recuerdo Esta parte Baja De nuestro Panda Es más Oscura Entonces Ahora si Lo estoy agregando Con fuerza Pero estas Líneas Que sigo Dibujando Procuro Que sigan Pareciendo Que están Peinadas Que son Líneas Para definir La dirección Del pelaje De nuestro Panda Agregamos Con fuerza Pero igual En este caso Hago Pequeñas Líneas Curvas De arriba Hacia abajo Vamos a Procurar Dejar Un color Un poquito Más Clarito En la punta De los Dedos Ahora vamos A tomar Color Arena Y lo vamos A agregar Con fuerza Vamos a Agregar Con fuerza Para que se Mezcle Con los Colores Anteriores Que habíamos Agregado En su Colita Ya vieron Lo agregamos Con intensidad Lo mismo En la parte Superior De su Cuerpo En la Espalda Con fuerza Que se Mezcle Con los Colores Anteriores En este Caso Le voy A agregar Un poquito De más Sombra Utilizo El café Oscuro En la Parte Baja De su Cola Pequeñas Pequeñas Líneas Les digo Como si Siguieramos Peinando A nuestro Panda Ahora Tomo El café Y lo que voy A hacer Es colocarlo En la Zona Media Para mezclar Para hacer Ese degradado De color Naranja O rojizo En la parte Superior Hacia el Color más Oscuro El café Oscuro Hacia abajo Tomo El café Oscuro Bien Afiladito Y agrego Estas Pequeñas Líneas Pequeñas Líneas Ahorita En esta Parte Media Y ahora Si Ya que Pasamos A la Parte Baja De su Cuerpo Lo voy A agregar Con Fuerza Voy A Rellenar Con Este Color Pero Les digo Sigo Peinando Sigo Haciendo Las líneas Definiendo La dirección De su Pelaje Hago El mismo Proceso En sus Deditos En la Parte Delantera De sus Patitas Trazo Con Fuerza Las Tres Curvas Y Después Le agrego El color Procurando Que La Punta De Los Dedos Me Queden Más Claritos Continuamos Agregando El color Café Oscuro En esta Parte Baja Del Cuerpo Agregamos Suavemente En esta Parte Delantera Y Media De La Pata De Enfrente Continuamos Oscureciendo En esta Área En esta Parte Le vamos A agregar El Granate Porque Queremos Que esta Zona Se vea Un poquito Rojiza Se note Que ahí Hay un Color Un poquito Más Claro En comparación Al tono El color Café Oscuro Con el Mismo Granate Le vamos A agregar Sombra Pequeñas Líneas En la Cabeza En la Parte Central De la Cara Pequeñas Líneas Igual Como si Siguieramos Peinando A nuestro Panda Pequeños Trazos En la Dirección Les digo En la Dirección En la Que estamos Peinando A nuestro Panda Imagínense Que es Un Reloj Entonces Tienen Que ir Haciendo Estos Pequeños Trazos Alrededor Del Círculo O De Su Cara Su Cabeza Conforme Nos vamos Yendo Hacia Abajo Esas Líneas Cambian De Dirección Ya Vieron Poco A poco Hacemos Pequeñas Líneas Con Este Tono Granate Es Un Tono Rojizo Continuamos Agregando Estas Pequeñas Líneas Con Granate Algunas Pueden ser Un Poquito Más Fuerte Dependiendo En Donde Queremos Que se Vea Más Oscuridad Se Vea Más Sombra Por Ejemplo En La Parte Superior Si Se Dan Cuenta Deje Un Tono Clarito Ahora Tomamos El Naranja Y Lo Agregamos Con Intensidad Igual Peinando Haciendo Esas Líneas En La Dirección En La Que Hicimos Las Del Granate Y Todas Las Que Hemos Trazado En Su Cara Ahora Tomo El Color Arena Y Lo Voy A Agregar Un Poquito Suavemente En Sus Orejas Y Con Fuerza En La Cabeza Vamos A Mezclar Los Colores Que Agregamos Pero Igual Al Momento De Agregar Lo Vamos A Continuar Peinando Vamos A Continuar Colocando Este Color En La Misma Dirección En La Que Hicimos Los Trazos Anteriores En Algunas Areas Le Un Poquito Un Co Un Co Un Co Un Co Co Tomo El Color Negro Lo Que Va A Hacer Es Trazar Pequeñas Líneas Para Delinear El Contorno De Sus Orejas Igual Si Quieren Podrían Utilizar Otro Color Y De Esa Manera No Es Necesario Utilizar El Negro Pero Si El Blanco Para Darle Color Al Contorno De Sus Orejas Sería Un Color Blanco O Gris Áceo Para Su Boca La Delineamos Y Después Para Su Oreja Lo Que Vamos A Hacer Es Colocar Con Intensidad El Rojo Las Fosas Nasales Y Después Con Suavidad En La Parte De Arriba Y Un Poquito De Intensidad En La Parte De Abajo De La Nariz Con Este Mismo Color Negro Le Vamos A Delineando Agregando Un Poco De Suavemente Pequeñas Líneas Hacia Arriba Igual Bien Afiladito Su Color Negro Le Vamos A Agregar Unas Pequeñas Líneas En La Parte De Abajo Pequeña Sombra Parte De Abajo De La Boca Parte De La Barbilla O Del Mentón Esta Área De Su Hocico Suavemente Para Sus Ojos Vamos A Dibujar Esta Pequeña Letra U Del Lado Izquierdo Y Del Lado Derecho Después Un Poquito De Suavidad Le Vamos A Agregar Este Color Negro Respetando Ese Huequito Blanco Del Lado Izquierdo En Ambos Ojos Delineamos La Parte De Arriba Y Después Vamos A Tomar El Color Granate O El Rojo Y Lo Vamos A Agregar Con Intensidad Para Que Se Mezcle Con Ese Tono Negro Que Habíamos Agregado Anteriormente Igual Respetando Ese Huequito Blanco Que Habíamos Dejado Del Lado Izquierdo Y Vamos Agregándole Un Poquito De Sombra Con El Color Negro Bien Afiladito En Esta Parte Baja De Su Boca Continuamos Agregando Pequeñas Líneas Para Darle Un Poco De Oscuridad En Su Pelaje Blanco Suavemente Poco A Poco Con Mucho Control Y Bien Afiladito Nuestro Color Pequeñas Líneas Que Se Vea Peinadito Igual Su Pelaje Blanco Su Pelaje Clarito También Le Podemos Agregar Un Poco De Este Color Negro Unas Líneas En Algunas Partes En Donde Querramos Que Se Note Un Poquito Más Oscuro El Pelaje Rojizo De Un Líneas A Peinadito Un 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 Continuamos agregando un poco de color café oscuro y después vamos a tomar color negro y lo vamos a colocar en esta área baja de la cabeza como si estuviéramos trazando un pequeño triángulo, ya vieron toda esta área inferior de su cabeza de su cuerpo, le vamos a agregar el color negro con intensidad con fuerza ¿por qué? porque en esta área va a quedar una mayor oscuridad una sombra aún más notable después del negro le podemos colocar café para algunas áreas que nos hayan quedado un poquito más claras y vamos a continuar ahora agregándole café oscuro en la parte de la pata delantera del lado derecho la patita hacia abajo igual vamos a procurar dejar un brillo o un tono más clarito en esta parte central oscurecemos lo mismo que hicimos con las otras patas con fuerza trazamos las curvas de sus patitas procuramos dejar un poquito más claro los deditos le agregamos fuerza conforme nos vamos yendo hacia arriba dejando ese huequito más claro ahorita le vamos a agregar el granate y el café le agregamos granate primero pequeñas líneas después el naranja igual peinándolo y al final vamos a colocar el crema y de esta manera tenemos el dibujo de un panda este trazo fue a petición de Enoch Álvarez y de Rosalba Velásquez Hernández espero que lo hayan dibujado que les haya gustado recuerden dibujarlo y una vez que lo dibujen compartan su video compartan su dibujo perdón y este video con todos sus amigos para que todos dibujemos muchas gracias por haber visto el video recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video antes de irme una felicitación a Adrián Juárez por estos dibujos este cuyo este colibrí y este chimpancé están increíbles vayan con Adrián muchas gracias por haber visto el video recuerden suscribirse y lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima